Pues que se ocultan muchísimas cosas Bueno, realmente no oculto nada Porque siempre digo la verdad Entonces yo no tengo secretos No, yo no soy un personaje Y estoy maldecida con esta Personalidad ¿Es que a mí me gusta ser así todo el rato? Pues la mayoría de veces sí Pero a veces no, pero es lo que hay Ya me gustaría a mí ser un personaje y hacer así Y quitarme todo, pero no se puede Afecto después de no poder confiar en la gente De problemas de confianza y todo eso Pero es lo que hay A ver, después de lo que has leído bien Desde luego no Pues como una mierda y un infierno Y que me quería morir todo el rato Y que no veía escapatoria Pensaba que no iba a vivir más allá de tener 12 años Pues no me lo pensé mucho del nombre Dije, pues soy una loser Y nada, quería subir un vídeo de YouTube No sabía qué nombre ponerme Y dije, pues este Surgió solo Y tampoco tiene un gran significado detrás Aparte de que soy una gran fracasada Es una fachada pues Porque no me fío Pero yo soy una persona Paz Personalmente sensible Que esto no tiene que ser algo bueno Y eso que yo me fijo mucho en las cosas Pero intento que no me afecten Pero yo lo veo todo Veo a través de la gente siempre A veces viene muy bien A veces viene muy mal Porque no me gusta tener que estar Conozco una persona en la cafetería Y yo ya en mi cabeza digo Esta persona es un circo Porque tal Porque no sé qué Porque no sé cuántos A mí a veces me gusta decir Ala pues qué majo Pues no Es que lo veo todo Pues Special People Club ¿Cuál es mi cámara? Special People Club En Podimo Tenéis capítulo De Special People Club Cada 15 días Y entre medias De esas semanas Un extra Que soy yo En la Casa del Árbol Pues hablando Del programa anterior Y nada ¿Cómo llegó? Pues no sé La verdad Pues se propuso Me dijeron que sí Y aquí estamos Y hablamos aquí Pues de miedo Sobre todo Pues es una conversación Muy distendida ¿No? Como se dice ahora En los podcasts Y eso Intento que sean conversaciones Más allá de Lo que se le pregunta A cualquier famoso En cualquier podcast De tu trayectoria No sé qué Intento sacar Como otra faceta De los famosos Espero que guste Si no se me cae el chiringuito Bueno, mi vida apoteósica No es Yo me toco los cojones Como la que más Siempre lo digo Pero sí que es verdad Pues igual un mes Estoy rodando todo el rato Como cuando hice En Bake Off El programa de los postres Y tal Pero yo hago poco En verdad O sea, igual parece Que hago mucho Pero es mentira De normal Pues hago mis vídeos Hago mis cosas Me veo mis pelis Si tengo que hacer Vengo aquí a grabar Si tengo que hacer algo De aquí del podcast Pues se lo mando Sacadme este ril No sé qué Pero que tampoco hago mucho Vamos Que esto de que el trabajo Ay, paso el día trabajando No, tengo este trabajo Porque me gusta trabajar poco De hecho Si me pasase todo el día trabajando Estaría En un súper Nueve horas al día No fui obligada Yo fui porque se me propuso Y me pareció una fantasía Y Pablo Motos Me trató bien No fue nada antipático Ni nada Y yo hice lo de la camiseta Pero vamos Que en ningún momento Se me trató mal Es verdad Que no voy a volver A ese programa No por decisión propia Pero Pero que no se me trató mal Lo que pasa Es que yo hice el circo A ver Que supongo Que no me volverán a llamar Después de eso Entendible Pero no No se me trató mal Tuve que hacer un tiktok Que a ver Tampoco es que me apeteciese muchísimo Pero se hizo Y yo nada Tenía que estar quieta Así que perfecto Pero fue un momentazo Me digo que hay que Cuando vas a un medio tan mainstream Tienes que hacer algo Por los de tu calaña Por los de tu grupo Entonces yo no iba a ir Para decir Hola ¿Qué tal? ¿Qué guay? Hola Yo tenía que hacer el circo un poco Claro Es lo que toca Yo a los percebes Fobia De que los traía mi padre Cuando estaba vivo Porque él era cocinero Y los traía A casa Y yo me escondía Detrás de una pared Porque no podía verlos Pero es que tiene una forma muy Tengo el dedo azul Es de la papa Ah Me había asustado Pensaba que tenía la lepra Es una fobia Que no os puedo ver Me dan terror Y también tengo fobia A la gente vieja Y a los gusanos Ah bueno No a todos los viejos Pero a algunos sí Es verdad La gente como Muy vieja Rollo de 100 años Lo que más odio del ser humano Es la hipocresía Sobre todo Y Bueno es que él Iba a decir otra cosa El ir de buena Pero entrar dentro de la hipocresía Es el Fingir que eres una cosa Que no eres A mí me da igual Que seas mala persona O una persona horrible Pero dilo Porque te engañan Y te intentan engañar Y al final Tú te fías Y no te tenías que haber fiao Sobre todo Cuando te vas a vacaciones Con la persona No hay que irse De vacaciones con los amigos Porque acabas fatal Y acabas viendo los colores Y te acabas poniendo Nerviosísima Hice un viaje a Barcelona Y casi me cojo unos billetes Para volverme dos días antes Porque no podía más O sea Llegamos todos Ay jajaja Increíble Y acabamos todos Casi sin hablarnos Pues a ver No lo llevo No lo pienso En mi día a día Lo de ser un referente Porque si lo piensas Te vuelves loca Y acabas de ilusionar Simplemente Pues si me lo dice Pues gracias Tal Pero no es una cosa Que tengan mente Ni yo tampoco Tengo la presión Porque hay otros Que dicen Ay la presión De ser referente No no Yo si la cago Pues alguna vez Pues chica Si por